Un día te dije que tú eras mi amor, te pegaría todito el corazón Un día te dije que te iba a adorar, te pegaría la felicidad Después te fuiste sin saber por qué, siempre te quise, yo nunca te olvidé Vivo pachaneado, sombra y amargao, eso que me quiera ando redonado Todos los solteros con las palmas arriba, todos los solteros con las palmas arriba ¡Ahí va! ¡Feliz primavera para todos! ¡Vamos! ¡Vamos que la sal explota, loco! ¡Ahí va! ¡Para las chichis! ¿Está filmando? ¡Dale, está filmando! ¡Vale! ¡La gente de Oña! ¡La gente de Empalme! ¡Los hinchas de Talleres con las palmas arriba! ¡Mis amigas! ¡Como siempre! Después te fuiste sin saber por qué, siempre te quise, yo nunca te olvidé Vivo pachaneado, sombra y amargao, eso que me quiera ando redonado ¡Ahí va! ¡Los hinchas de Belgrano, que se vean! ¡Que se vean los hinchas de Belgrano! ¡Vamos! ¡Ja! Después te fuiste sin saber por qué, siempre te quise, yo nunca te olvidé Vivo pachaneado, sombra y amargao, eso que me quiera ando redonado ¡No, no, no! Vivo pachaneado, sombra y amargao, eso que me quiera ando redonado Oficial Ponce, ¿cómo está? ¡Ahí va! ¿A dónde estamos los solteros? ¡Los que nunca se van a casar! ¡Los que nunca! ¡Los que nunca se van a casar! ¡Que quieren vivir de Coda! ¡Coda, Coda, Coda! ¡Ajá! ¡Viva! ¡Viva! ¡Eso! ¿A dónde estamos? ¡Vamos, vamos con las pármulas! ¡Vaile, baile, baile! ¡Qué se ve esta noche en la sala! ¡Qué flota! ¡Vámonos chicos! ¿Cómo estamos? ¡A ti que estoy hablando a ti, a ti la que no escucha! ¡A ti que con lo que te sobra me daré esta luz para encender los días! ¡A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo! ¡Chiori! ¡A ti que estoy hablando a ti, aunque te importe nada lo que estoy diciendo! ¡A ti que estoy hablando a ti, aunque es perder el tiempo! ¡Huevo! ¡A ti que te pasó tan lejos el vigor del llanto y la melancolía! ¡Si nunca dije la verdad, fue porque la verdad siempre fue una mentira! ¡Verdeme las luces! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ti que estoy hablando a ti, aunque te importe el que no baila! ¡Que se vuelva para su casa, don Nilo Conorí! ¡A ti que te faltó el valor para pelear por ti! ¡A ti que te consuelas con cúbrite de chanel las huellas de mis besos! ¡A ti ya no te queda nada! ¡A ti ya no te queda nada! ¡Nada! ¡A ti que por despecho estás pensando con los pies! ¡Están firmando! ¡A ti que me descaste! ¡Están firmando él también! ¡Están viendo! ¡Yo te estoy viendo a vos! ¡Vamos! ¡Vos no me estás viendo! ¡Yo te estoy viendo a vos! ¡Este símbolo me injurable! ¡Me crece tanto! ¡A ti que me descaste! ¡Para mis amigos! ¡Caro! ¡Y de la bondiola! ¡A ti que por despecho estás pensando con los pies! ¡Vamos la banda del parlante! ¡A ti que me descaste solo! ¡Incluso cuanistadas! ¡Ey! ¡Colonia Lola! ¡Nilo! ¡A ti ya no te queda nada! ¡Nada! ¡A ti ya no te queda nada! ¡Vamos! ¡Nada! ¿A dónde están los hinchas de talleres? ¡Palma! 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 ¿A dónde están? ¡Acá dicen! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Las palmas arriba! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Tocando fondo! ¡Dónde me la luce! ¡Y dónde está la palma! ¡Palma! ¡Vamos! 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 ¡Y este es cuando! ¡Vamos! 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 ¿A dónde, a dónde está la palma? ¿A dónde, a dónde está la palma? Ven en el mundo, dale hermano ¿A dónde, a dónde está la palma? ¿A dónde, a dónde está la palma? Porque miras a si tan insinuante Muy indecibida Entrás a provocar el sol, sale la duveta A mí apretadito Calista de ángel, el amor riquito Ay, amor, feliz cumpleaños Ay, amor, dame un besito ya Ay, amor, dame un besito ya Ay, amor, vamos todo el mundo arriba Au, 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 adiós ¿Quién quiere estar? Au, 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 adiós ¿En tu boquita? Au, 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 adiós ¿En tu boquita quiere estar? Au, 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 adiós Aguadito Aguadito ¡Guazo! ¿Es el Danilo? ¿Cómo nada? ¡Más loco de San Martín! ¡Guacho de San Martín, mi hermano! ¡Ahí va! ¡Póndeme las luces, que los quiero ven a todos! ¡La escalera! ¡Vamos el Choco! ¡Vamos la Choco, hermano! ¡Más lento de cocina ese día! ¡Vá! ¡Oro, oro! ¡Oro, oro! ¡Más lento de cocina ese día! A todas las parejas que se pelean, se reconcilian Se reconcilian, se pelean Es un temazo del nuevo disco y se llama ¡Arrepiéntete! ¡Vamos! ¡Vá! ¡Diez, cuatro! ¡Cuatro! ¡Vá! ¡Qué picante que están los cuatro, ¿no? ¡Vá! ¡Vá! ¡Vamos, que no paramos! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Avul! ¡Vamos! 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 Fuiste cobarde! Yo solo fui un juguete en tu vida Que ahora por fin que ya cure mi herida Disfruto verte tan arrepentida Y no vuelvas a mi vida Cuando te dije Que te hagas seguir Me dijiste no, 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 no Ahora yo te digo no Fuiste cobarde No te jugaste por lo que sentías Y me pagaste con una mentira Sabías de cuanto yo te quería Te quería Fuiste cobarde Yo solo fui un juguete en tu vida Y ahora por fin que ya cure mi herida Disfruto verte tan arrepentida Y no vuelvas a mi vida Fuiste cobarde Igual no dan las palmas ¡Cuál das palmas! Palmeen! ¡Papárrens! 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 ¡Sacen a lengua Chiri! ¡Papárrens! ¡Papárrens! ¿Dónde están los hichas de talleres? ¿A dónde están? Quiero decirte que... Creía en tu palabra Quiero explicarte Que la vida Era a tu lado Que había puesto yo Mis sueños en tus manos Que sin dudar Te seguiría Sin preguntarte El pirata Mira seguro Que fuiste alejado Como quien parte Para el loco Diego Los caidores loco Dejando atrás lo que Fue parte de tu vida Tomándolo Que no era A ver a donde están los hinchas De verdad lo que se vea Y todo, todo que deseo Amor Y nada, nada tiene su lugar Ahora mi corazón se para En dos Se queda mi vida Profunda alegría Que diga sigas Toda la ilusión Y diga Maldura Lucera Y viento Se parte Se quiebra Se viene Todo como en la cancha Poniendo huevo Arriba la palma Y arriba con las palmas 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 A lo digo La banda del parronte Y arriba 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 Y todo, todo Quede cero Amor Y nada, nada pierde su lugar, ahora mi corazón se parte Se quiebra mi vida, no afunda la herida, me deja ciegas toda la ilusión Me dejaba a tu lado y se quiebra Se quiebra, se quiebra el tiempo Se suma A ver, soy pirata que se escuche Estamos transmitiendo para la sala lo que están viendo del otro lado, un abrazo Matadores, matadores, y matadores, matadores Y matadores, y matadores, y matadores, matadores La palma, 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 palma Acuérdate que enlazará Todo el mundo baile, 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 baile Cuando estoy con ella, me olvido de todo Ella sabe bien, la gente de mi provincia Siempre una sonrisa, catamarca Hace que soy vivo, y que no estoy muerto Yo hago el papel, en cualquier lugar No tenemos horario, ni miedo, ni pudor Somos todos bien, en ese momento Solo es ella y yo que en ese mar abierto Somos todos bien, en ese momento Si ella está conmigo, será porque le gusta Pero a mí me juega, de puta a puta Yo sé que sí, le gusta Pero a mí me juega, de puta a puta Ella sabe que es lo que a mí me gusta Ella sabe bien, ella sabe bien, ella sabe bien Lo que a mí me gusta Ella sabe bien, ella sabe bien, ella sabe bien ¿A dónde están las mujeres que están solteras? Todas las mujeres solteras con la palma Todas las mujeres solteras con la palma Y arriba con la palma ¡Chuchu! El goza de la violeta ¡Chuchu! ¡Ay, Chuchu! Pero a mí me juega, de puta a puta Ella sabe bien, ella sabe bien, ella sabe bien Ella sabe bien, ella sabe bien, ella sabe bien Ella sabe bien, ella sabe bien, ella sabe bien Ella sabe bien, ella sabe bien, ella sabe bien Ella sabe bien, ella sabe bien, ella sabe bien Ella sabe bien, ella sabe bien, ella sabe bien Ella sabe bien, ella sabe bien, ella sabe bien Ella sabe bien, ella sabe bien, ella sabe bien Ella sabe bien, ella sabe bien, ella sabe bien, ella sabe bien Ella sabe bien, ella sabe bien, ella sabe bien, ella sabe bien Vámonos al cuello, la palacita, ¡bájate! Todo lo borracho con las palmas arriba, todo lo borracho con las palmas arriba. ¡Vámonos, mija! ¡Vámonos, mija! ¡Vámonos, mija! ¡Venos, cumpleaños! ¡Vámonos, mija! 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 Que se mueva 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 En mi casa Que se mueva Que se mueva Que se mueva Que se mueva Derrama Que se mueva Que se mueva Que se mueva Yes Que se mueva 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 Y dice Que se mueva Que se mueva Que se mueva Que se mueva Y arriba Que se mueva 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 Que se mueva